Muy buenas tardes. Tiene la consideración. Aviso que se va a declarar. Ya ha cerrado. Primero, oración. Por el Padre, el Hijo del Cristo. Señor, en este día te damos gracias por darnos la salud, la vida, por la lluvia y ideas que van a ser de nosotros que sean en pro del municipio de Porapa. Te damos gracias por todos estos días, este tiempo tan hermoso que nos has regalado. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vanos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de nuevo. Divino niño Jesús. Bendecirnos con la muerte. Conceder al corazón de Jesús. Bendecirnos con el Padre. Segundo, brincación del juego. José Norveig Cuellar. Álex Chavarro. Emil Montes. Damián Sterdi. Sandra Milena Almario. Presente. Ovidio Vélez. No. Yelina Lorena Masárez. Presente. Axelón Barba. Presente. Luis Díaz Niñoz. Presente. Fabián Calderón. Todo. Juan Carlos Torres. Presente. Señor Presidente, están todos. Todos nos están. Gracias. 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 Acta. Acta. Acta 0018. Febrero 14 de 2016. Siendo las siete horas, se reúne el Consejo Municipal para dar inicio a la sesión programada, desarrollándose el siguiente orden. Primero, oración. Segundo, verificación del quórum. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, intervención del señor presidente. Quinto, intervención del invitado. Sexto, propusiones y varios. Séptimo, convocatoria. En desarrollo. La oración fue perseguida por la Honorable Concejal Díaz Muñoz. Segundo, se averiguó el quórum. Se constató la presencia de todos los once honorables concejales. Tercero, fue leyenda el anterior y se aprobó con la siguiente interpelación. Bueno, Juan Carlos Torres expresa que en el acta dice que la oficina de Catastro es la que maneja los impuestos y que él ha manifestado que no se sabe si es Catastro o es el municipio quien maneja los recursos propios. La Honorable Concejal Emil Montes manifiesta que la fecha de la reunión con los de la CAM no es el 21 sino que es el 29 de febrero y que él ha manifestado en la sesión anterior que sí se paguen los impuestos a las personas desplazadas. Cuarto, el señor presidente interviene, agradece a Dios por un nuevo día y les da un cordial saludo a todos. Y le manifiesta que ha invitado al señor Javier Valenzuela quien es el conductor de una de las maquinarias del municipio ya que ha visitado el parque automotor y se ha encontrado una maquinaria totalmente saqueada donde le han sacado lo mejor y han dejado todo lo que no sirve. Y es de probable que una administración pasada donde decían que estaban administrando pero estaban haciendo todo lo contrario, el cual estaban saqueando a un pueblo y sobre todo la maquinaria que la han dejado inservible. Y es por esto que uno de los que deberíamos escuchar es al señor Javier Valenzuela para que nos dé una explicación de cómo entregó este parque automotor. El señor Javier Valenzuela saluda a todos y manifiesta que es lamentable la situación en que se encuentra el parque automotor porque está totalmente desvalijado. Le han sacado todos los repuestos buenos y le han metido unos que ya no sirven. El señor Javier Valenzuela expresa que una bolqueta que maneja se dañó por parte del motor el cual fue parada y esos días salió a vacaciones y cuando entró nuevamente a trabajar encontró esta bolqueta sin llantas y sin otras partes de esta máquina. Lo que hace evidente que se habían robado muchos repuestos a esta máquina y a todo el parque automotor. El señor Javier Valenzuela manifiesta que le pasó un oficio al almacenista para que le explicara el por qué estaban las bolquetas en estas condiciones pero que el almacenista no quiso firmarle el recibido. E invita al consejo en plena a visitar el parque automotor y a constatar lo que está pasando. El señor presidente invita a ir hoy mismo a visitar este parque automotor y tomar las evidencias correspondientes. Sexto, el honorable consejero Emil Montes pide la palabra manifiesta que en una reunión pidió unos recursos para la señora que fuera afectada por un incendio y que recolectó 130.300 pesos los cuales ya entregó 28.000 y el resto los deja para reunirlos con lo que se colecte el sábado en la teletón. Como también agradece a Javier por informar la situación de la maquinaria y expresa que deberíamos pedirle a la administración pasada o a quien sea que devuelvan estos repuestos y debemos estar pendientes de esto porque esto es de todos. El honorable consejero José Norbert Cuellar pide palabras y manifiesta que el señor Javier Valenzuela es la persona idónea para que nos explique cómo está la maquinaria y por qué él tiene la experiencia y la capacidad y como también pedimos que se informe a la comunidad cómo se recibió esta maquinaria porque muchas personas piensan que está en mejores condiciones. La señora José Norbert Cuellar pide la palabra y manifiesta que es crítica y lamentable la situación del parque automotor y el cual debemos tomar cartas en este asunto y hacer una demanda porque había personas que cuidaban o bien sea administrador porque si no lo hacemos seguirá pasando a diario lo mismo. Y por esto invito a todos a denunciar porque es diario de todos. El honorable consejero José Norbert Cuellar pide la palabra saluda a todos los presentes y agradece a Javier Valenzuela por hacer la denuncia que esto lo hace es porque quiere al pueblo. Comenta que si toca hacer una demanda estaremos pendientes para firmar porque las cosas hay que decirlas y afrontarlas y lo mismo que pedir para que las arreglen para el servicio de la comunidad. Pero el honorable José Norbert Cuellar pide la palabra y manifiesta que es triste cuando hablan de nuestra maquinaria el cual es preocupante porque no le recibieron el oficio y esto es debido a que las cosas están mal. El señor Javier comenta que la administración pasada le hacía firmar facturas globales donde gastaba más de lo que había gastado y donde le decía que le habían metido repuestos por unos valores grandes y cuando la maquinaria iba a hacer el trabajo no funcionaba el cual pide que se investigue en todo lo que ha pasado con la maquinaria del municipio. El honorable concejal Carlos Torres pide la palabra y manifiesta que Javier es un buen mecánico y buen trabajador y por lo tanto no debemos de desperdiciar el talento que tiene y por tanto que cuando se depare la maquinaria no se debe enviar a talleres de otras partes porque allá le sacan lo bueno y le meten repuestos que no sirven. El honorable concejal Daniel se le impide con él y comenta que esa máquina se observa muy desvalijada y que se hagan pintar y arreglar para el beneficio de todos. El señor presidente manifiesta que se debe dar un precedente y hacer las respectivas denuncias porque las cosas que hay en el municipio no son de una ni dos personas sino de todos y al cual somos coadministradores y debemos hacer lo que nos corresponde, denunciar. El honorable concejal Salón pide la palabra y propone verbalmente que cuando nos den un oficio del plan padrino el cual nos den copia de lo que hemos firmado. El honorable concejal Sandra Almario saluda a todos y agradece a Javier Valenzuela la explicación dada y expresa que de parte del consejo va a hacer todo al respecto para solucionar y buscar que las maquinarias sigan trabajando para el beneficio de todos. El honorable concejal Jenny Masá pide la palabra y manifiesta el agradecimiento al señor Javier por tener la valentía de venir y denunciar el cual debemos denunciar porque si no lo hacemos cometemos un delito del cual nosotros hacemos control político y es nuestro deber. Séptimo, la sesión se terminó a las 8 y 15 am y se convoca para el día 15 de febrero a las 2 pm. En constancia firma, Ovidio Brechado, presidente y un señor Ramírez, secretario. Se puso en consideración el acta acabada del día. Sigue la consideración. Aviso que se va a cerrar. Ya ha cerrado la prueba. Cuarto, intervención del señor presidente. Muy buenas tardes para todos. Segurado, a los señores concejales, al señor secretario, agradecerle extremamente por la popularidad, por las ganas que tiene para trabajar y sacar adelante todos los proyectos, todas las programas y todo lo que al consejo tiene pertinente o debe hacer. Pues hoy hayamos o hemos quedado de que vamos a hacer una visita especialmente a la planta de tratamiento. vamos a asesorarnos cómo está y pues seguidamente esto nos sirve para poder sacar conclusiones cómo va a quedar el acorde más allá. O sea, y teniendo unas perspectivas, y teniendo algo en mente o o proposiciones dependiendo cómo lo miremos, pues uno escucha muchas cosas, escucha que que no está bien las modificaciones que le han hecho, pero pues eso solo lo sabemos en el momento de que que le hagamos las visitas y que podamos constatar las diferentes versiones que hay. Y la única forma que la podemos constatar es haciendo la visita y mirando todo todo este proceso. Nosotros como concejales estamos en el deber y en el derecho de hacerlo. Entonces, pues no siendo más el objetivo de hoy, pues entonces pasamos a los 20 puntos para evacuar y poder ir a un tratamiento y mirar el objetivo. Gracias, señor responsable y gracias por el parque de hoy. Sexto, convocatoria, señor presidente. Antes de ese entonces pues tenemos como tal teníamos pendiente una citación una citación pues vamos a presentarla a ver. Entonces, entonces como había hecho una convocatoria para Sanin, los amigos de Sanin del Paraguay, entonces ese banco ya no conmigo que cualquier alguien que la vamos a hacer para el jueves que nos quieren manifestar y que nos quieren manifestar y que están dentro del estudio de la vida. y entonces pues como convocatoria entonces la ponemos para el jueves presenten en el jueves de la paraguay. Gracias. Me hablaba en el día que presentamos la proposición de invitar a Sanin que otra persona también entonces pues yo la verdad no conozco el grupo, no conozco la persona, entonces pues ustedes que pertenecen al grupo y ¿cómo es que llaman? pero futuro pues entonces que inviten a esa persona o que le comenten que ese día está invitado el coordinador del grupo como en mi conocer para que ustedes también si ella tiene a bienvenidos saludar a mis compañeros y saludar a la pura digital al secretario que en cuanto a lo que habla Jenny y comenta que en la reunión de Sanacinto me estaban invitando me estaba porque ella está también la coordinadora de la cultura y por ella estuvimos cuidando y la y que aumenta la la esa la de la familia y la oye Pues igual ya es confirmado, pero yo le dije un mensaje de que se puede estar aquí el jueves a las dos de la tarde. Mucho gusto le estamos, entonces no creo que haya ofrecido la sesión. Bueno, entonces pues vamos a continuar con la promoción, que vamos para el jueves a las dos de la tarde. Y ahorita nos desplazaremos a hacer la visita que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias por la feita, pero acompañándonos. Gracias.